¿Te imaginas que tus búsquedas en Internet pudieran ayudar al cuidar el planeta? Pues esto sí es posible, gracias a Ecosia. Ecosia es un motor de búsqueda de Internet, similar a Google o Firefox, pero cuya particularidad es ser un buscador web ecológico y sostenible, porque cada vez que una persona realiza una búsqueda desde este navegador, se planta un árbol en la tierra. Ecosia funciona bajo los mismos principios que cualquier otro navegador de Internet, por lo que muestra anuncios en sus resultados de búsqueda. Cuando un usuario da clic en uno de esos anuncios, los cuales son desplegados por BIM de Microsoft, Ecosia obtiene ganancias las cuales son invertidas en salvar al planeta Tierra. Del 100% de las ganancias que obtiene Ecosia, una parte es destinada para cubrir los costos de operación del buscador. Del resto de los recursos, 20%, son invertidos en energías renovables, agricultura regenerativa y activismo medioambiental de base y 80% se destina a plantar y proteger los árboles del mundo. Hasta julio de 2023, Ecosia había plantado más de 178 millones 555 mil árboles, aunque la cantidad aumenta conforme aumentan las búsquedas. Actualmente Ecosia planta árboles de más de 500 especies autóctonas en más de 35 países a través de organizaciones locales a las que entrega recursos para lograr el objetivo. Entre los países en los que han emprendido campañas de reforestación están Brasil, Senegal e Indonesia. Además, de ser una empresa autosustentable al producir la energía necesaria para alimentar las búsquedas de los usuarios. Para usar Ecosia, basta con entrar a su sitio web e instalar la extensión correspondiente al navegador que se use. O bien, descargar la app gratis de Ecosia, disponible para Android o iOS. O bien, descargar la app gratis de Ecosia, disponible para Android o iOS.